A tan solo 10 días de que iniciara la evaluación entre el gobierno del Estado de Tabasco y la Federación por las afectaciones que dejaron los frentes fríos de finales de 2013, este viernes, el gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó la entrega de apoyos para el sector ganadero en su primera etapa, en compañía del director general de atención al cambio climático de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, Víctor Manuel Zelaya del Toro. El mandatorio estatal dio a conocer de la entrega de 10 millones 330 mil pesos para 2.144 productores ganaderos a través del componente atención de desastres naturales cadena. En la nave 1 del Parque Tabasco, donde se reunieron los beneficiarios de Centla y Centro, a quienes se determinó apoyar en la primera etapa, Núñez Jiménez destacó que vendrán tres entregas más en los otros municipios del estado donde se registraron afectaciones. En total, para el apoyo a la ganadería, se ha previsto en esta ocasión disponer de 37 millones y medio de pesos, de los cuales hoy entregamos 10 millones 330 mil pesos a ganaderos de los municipios de Centro y de Centla. De inmediato vamos a ir atendiendo a los ganaderos afectados de otros municipios. El 40 por ciento del financiamiento lo ha puesto el gobierno del estado con 15 millones de pesos y el 60 por ciento el gobierno federal con 22 millones y medio de pesos. El mandatario estatal recordó que fue apenas el martes de la semana pasada que visitó la entidad del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osirio Yochón y con quien decidió efectuar la entrega inmediata de apoyos porque dijo los productores tabasqueños no están solos. Tras señalar que desde el pasado viernes 17 están disponibles los recursos tanto del gobierno del estado como de la federación el jefe del ejecutivo garantizó que los pagos serán directos sin intermediarios y vigilados por las instancias de control correspondientes. Quiero comentarles además de la severidad del manejo honesto de estos recursos por eso está aquí una representante de la secretaría de la contraloría del gobierno del estado aquí no hay intermediarios como lo decía el delegado el médico veterinario Carlos Hernández Reyes el hecho de que la mayoría de ustedes tenga acceso a los servicios bancarios permite atendernos directamente sin intermediarios para que el apoyo llegue a quienes realmente queremos que llegue a ustedes los productores. En el evento uno de los productores beneficiados con los apoyos José Reyes Pérez Hernández agradeció la atención inmediata de las autoridades y que ésta se entregara sin complicaciones en los trámites que marcaban las reglas de operación del programa. En su oportunidad el titular de la CEDAFOP reiteró que del total de solicitantes se apoyó a la mayoría solo un 2% no logró cumplir con los requisitos por lo que al final se lograron concretar beneficios a más de 2.140 productores. Añadió que en las siguientes etapas quienes recibirán los apoyos serán los productores de Jalpa de Méndez, Nacajuca, Cárdenas, Huimanguillo y Cunduacán. Y agradecerles de manera particular a todos y cada uno de los productores que están aquí y a los que van a recibir su pago en las próximas semanas por haber atendido el sufrimiento de las reglas de operación que se señalan. Porque muchos aprovechan estos eventos y nos llevan conmigo y dicen mira aquí tengo un día cercano y simplemente es una lista de nombres. Eso no se puede hacer. Porque lo que queremos es que los recursos que se destinan a esto le lleguen a ustedes que somos verdaderos productores. Por eso es que se los piden y hagamos el sufrimiento de las reglas de operación.